¡Divide! 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 ¡Vanilla, vanilla! ¡Vanilla! ¡Divide! ¡Vamos! 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 mirando el que te viene la sacamos, dos pistolas el 5 te va a entrar Mario el 5 te va a entrar la sacamos arriba coño segundo palo va abierta al derecho la sacamos, la sacamos aprieta yol arriba corre, corre, para arriba vamos hostia vamos 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 rápido ¡Rápido! ¡Unos, sámeros, unos, sámeros! ¡Arriba! ¡Unos, gordo! ¡Oscar, Oscar! ¡Vamos, conoce! ¡Vamos, conoce! ¡Hay que ir intenso, hay que ir intenso! ¡No puede ser! ¡Vamos, va! ¡Sí, salí, salí! ¡Vamos, salí! ¡Sí, salí! ¡Unos, gordo! ¡Aquí, milas más! ¡Arriba!